Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre De malecón, la jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre De malecón Cuba para siempre La plaza Cuba para siempre, Santiago, Cuba para siempre, Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre la Habana, Cuba libre la letó, Cuba para siempre, Cuba que viva Cuba, Cuba para siempre. ¡Cuba Libre! ¡Cuba Libre! ¡Que viva Riva! ¡Cuba para siempre! ¡Celebrando Cuba Libre! ¡Cube para siempre! Cuba, Cuba libre Sara, Cuba, Lucifer, Cuba, России Cuba, Europa, Brasil Cuba, Colombia Cuba, Cuba, Brasil Cuba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!